Santa Teresa de Jesús no deja de estar de actualidad, son palabras de la alcaldesa de Alba de Tormes. Concepción Miguelez protagoniza hoy el Café Televisión. Lo hace unos días antes de que se inaugure oficialmente una nueva exposición titulada Teresa de Jesús, Mujer, Santa Doctora. Y es que este 2022 se celebra el cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa y el primer centenario del doctorado salmantino Honoris Causa de la Santa. Un programa de actividades que se suma a otras propuestas como la de rutas napoleónicas o la puesta en marcha de una tarjeta de descuentos denominada Alba Car. Un café televisión en el que Concepción Miguelez hablará sobre la puesta del ayuntamiento por la creación de empleo, por el impulso a la feligrana o donde recordará los servicios y las prestaciones que ofrece la Villa Ducal. ¿Qué vamos a ver allí? Pues más de 50 obras que están centradas en Santa Teresa de Jesús. Lo último que también vamos a poder ver es la imagen de la santa. Se solicitó a la Junta de Castilla y León el que la filigrana albense fuese reconocida con alguna figura de protección cultural. Nos está resultando ahora mismo difícil en el tema de la recogida de basura, por ejemplo, porque hay que moverlo desde la mancomunidad, hay que poner ese servicio. Es una tarjeta en la que se le ofrece una entrada conjunta a distintos monumentos, distintos museos. Este año 2022 cumple el cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús y el primero de ser declarada doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca un centenario. Dentro de esas efemérides se creó un grupo de trabajo dentro del municipio que llevamos rodando como cuatro meses y en el que se han tratado de reactivar o de activar el municipio con actividades culturales porque entendemos que dentro de esa reactivación cultural va también el mover a la hostelería, la restauración y el crear empleo. Entonces, esta exposición, Santa Teresa de Jesús, Mujer, Santa Doctora, está dentro de esa programación para celebrar, para conmemorar estas efemérides del 22. ¿Qué vamos a ver allí? Pues más de 50 obras que están centradas en Santa Teresa de Jesús. Lo último que también vamos a poder ver es la imagen de la santa que normalmente o tradicionalmente solo sale de clausura en las fiestas de la transverberación, en las fiestas patronales de octubre, pues estará presidiendo también esta exposición. Obras importantes y obras muy emotivas, como la bula que se le concedió el Papa Gregorio XV cuando se canonizó la santa, el birrete que el propio Alfonso XIII impuso a la imagen de clausura de la santa, en el propio Alfonso XIII y doña Victoria La Pluma. En fin, yo os animo a que estéis allí porque el comisario de esta exposición ha sido el prior de los padres carmelitas, Miguel Ángel González, y la orden ha sido la que ha impulsado con la colaboración del ayuntamiento y también de empresas albenses y de otras empresas que van a estar apoyando y algún otro mercenazgo el que se lleva a cabo esta exposición. Nuestras fiestas de octubre desde 1614 son fiestas, o sea, tenemos la patrona desde 1614, pero es que Salamanca también hizo patrona a Santa Teresa en 1614 mediante un voto nuestros antepasados, han sido los que nos han guiado en esto y yo creo que Santa Teresa no deja de ser actualidad porque Fray Luis de León lo decía, sus escritos nos ha dejado sus escritos, que es lo más importante que nos ha dejado la santa. Hombre, diríamos también que ha creado su cuerpo en Alba de Tormes y no podemos decir que no sea importante, pero sus escritos y sus hijas, el Carmelo está en toda España y parte a nivel universal también está, sus hijas, sus monjas, y el Carmelo descalzo de padres carmelitas pues también, con lo cual no ha dejado de ser, y como decíamos, los escritos creo que es lo más importante, el que la universidad la ha declarado doctora honoris causa, la iglesia la ha declarado en 1970 doctora de la iglesia, una mujer doctora de la iglesia, con lo cual creo que eso nunca va a dejar de pasar de moda y va a estar ahí. Incluso me atrevo a decir que sus escritos creo que tienen algo también de atractivo para estas personas que ahora mismo están buscando la autoayuda, ¿no? O sea que yo creo que es de total actualidad Santa Teresa de Jesús. Se solicitó a la Junta de Castilla y León el que la filigrana albense fuese reconocida con alguna figura de protección cultural. Estamos en esa situación en la que los cortes aprobaron por unanimidad el que esto tuviese lugar. Como digo, lo propusimos todos los grupos políticos encabezado, bueno, como propuesta en una moción del Grupo Popular, pero todos los grupos políticos se aceptó esa moción. Y estamos en esa espera de que las cortes, la Junta de Castilla y León, porque eso ya ha pasado de los grupos de las cortes, pasó la aprobación de esa APNL como reconocimiento de esa figura de calidad de protección cultural. Y está en la Junta de Castilla y León, en la Consejería de Cultura y Turismo, el que se conceda un grado de protección para la filigrana. ¿Y por qué? Pues porque si Alba tuvo en el año 60, 40 alfares, nos quedan dos alfares, nos quedan dos hornos, nos quedan... Entonces creemos que hay que protegerlo, que hay que incentivar a los artesanos para que sea reconocido su trabajo y puesta en valor ese oficio, que al final, si no, pues para desaparecer. Alba de Tormes está dentro de una asociación española de la cerámica. Se fundó esta asociación en el año 2008, creo recordar, y desde entonces estamos... Esa asociación hasta tiene el símbolo de la asociación, es la filigrana albense. Con lo cual se ha reconocido siempre el valor que tiene la alfarería en Alba de Tormes. Y a través de esa asociación estamos trabajando ahora mismo... Mañana, bueno, tenemos distintas... Somos distintos miembros de distintas comunidades. Hay desde Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León, Cataluña... O sea, eso nos ha dado el valor para que podamos entrar en una subvención en la que se está trabajando para que lleguen fondos de resiliencia a la asociación e impulsar lo que es la alfarería, la cerámica. Y bueno, pues desde Alba ya hemos propuesto alguna iniciativa y creemos que antes del 8 de abril creo que tenemos que, desde la asociación, repito, pero aunque seamos nosotros miembros, no todos los miembros de la asociación van a participar, pero Alba sí que ha querido estar. Entonces hemos propuesto, tenemos un proyecto en el que aparte de lo común que hagamos desde la asociación, que es impulsar en rutas turísticas, nuestros museos, nosotros pues tenemos un proyecto para la renovación del museo de alfarería de Alba en términos de digital, eficiencia, energética y demás, que es por donde los fondos de turismo ahora mismo desde la Comunidad Ceroeconómica Europea están llegando. Tenemos la Bancomunidad Rutas de Alba, en la que está Terradillos y Alba de Tormes, en la que desde ahí prestamos el servicio de recogida de basuras y bueno, ahora mismo también se está prestando un servicio de agua, de abastecimiento de agua, porque Terradillos tenía un problema de abastecimiento en su red. Entonces, desde el Pinar de Alba, desde la generosidad de la comunidad del Pinar de Alba, que pertenece a Alba de Tormes, se tramitó un proyecto con diputación y se le da el agua desde el Pinar de Alba a Terradillos. Entonces, ese servicio también se está prestando desde la Mancomunidad y luego la asociación de policía, no podemos ser mancomunados porque no lo permite, no hay una figura legal para que podamos estar mancomunados. Entonces, solamente somos una asociación de dos cuerpos de policía, de dos municipios, en el que mediante un convenio, pues cada año somos presidente uno de los alcaldes, tenemos que rendir gastos, compartimos funciones y bueno, estamos en total comunicación tanto un ayuntamiento como otro. ¿Si se ha pensado algo más a mayores? Pues no, no se ha pensado porque yo creo que la independencia de cada municipio es importante. Me lo planteas ahora mismo y te estoy respondiendo porque nunca hemos tenido en mente tal figura. Habrá una ordenación del territorio en el que, bueno, si se llega a terminar esa ordenación del territorio que empezó hace años, me imagino que se podrán dar servicios comunes y llegará a ser más eficiente. Pero, ¿por qué te decía que es que Terradillos, Terradillos, y cuando hablamos de Terradillos estamos hablando del encinar, de los cisnes? Ese es el núcleo de población que tiene su idiosincrasia distinta de la de Alba de Tormes. Alba de Tormes, núcleo de población, tenemos anejos de Amatos de Alba, Torrejón, El Pinar de Alba y luego el núcleo central, el núcleo municipio de Alba de Tormes. Bueno, pues desde el punto de vista cultural, turístico, nuestras necesidades son totalmente, sería muy difícil de, nos está resultando ahora mismo difícil en el tema de la recogida de basura, por ejemplo, pues porque hay que moverlo desde la mancomunidad, hay que poner ese servicio. Sería muy difícil, yo creo que sería muy difícil y creo que hay que tener también la independencia administrativa de cada municipio. En estos últimos años ha ido disminuyendo y vamos perdiendo población. La pandemia ha hecho que nuestra natalidad disminuya. Nosotros teníamos una ayuda de 300 euros para famuntar la natalidad y a lo mejor teníamos 40, entre 1 a 40, 50 ayudas al año. Es importante. Bueno, pues este año pasado hemos bajado a 20 ayudas al año. O sea, la pandemia ha disminuido la natalidad, por lo menos lo que es en Alba de Tormes. Y somos una población joven. O sea, vosotros si vais a la plaza de Alba, un día normal hay un bullicio importante de jóvenes, jóvenes parejas, jóvenes familias y niños, pero estamos disminuyendo población. La población también que llegaba a Alba era esa población inmigrante y también ha bajado esta población de integrarse. Entonces, bueno, yo creo que sí que estamos perdiendo población. El recurso que queremos hacer es fomentar el empleo. De hecho, como antes hablábamos de Terradíos y Alba de Tormes, desde la Bancomunidad también estamos fomentando el empleo. Hemos creado un taller de empleo de jardinería. Están ahora mismo trabajando 18 personas en 8 de un pueblo, de un municipio, y otras 8 de otro municipio, dándole esa formación y trabajando a la vez. Entonces, bueno, pues desde Alba de Tormes también tenemos otro taller de empleo, Alba Social, porque hemos visto que se demandaba mucho el empleo en las residencias. Y desgraciadamente ha habido momentos en los que no ha habido auxiliares de clínica para poder cubrir los puestos de bajas o sustituciones. Y ahí estamos. Estamos queriendo crear empleo. Estamos queriendo también que nuestras empresas despeguen, que en Alba se haga un... que el polígono industrial también resurja, pero bueno, siempre parece que coincidimos con una crisis. Ahora llega la crisis de la guerra en la que estamos todos inmersos y creo que nos va a pasar factura, nos está pasando factura, pero que seguirá pasando factura, porque las empresas no van a querer desarrollarse como se estaban... Estaban intentando salir y bueno, pues ahora mismo una empresa de nuestro mayor... Nuestra mayor... El mayor aporte económico empresarial es la agroalimentación y bueno, luego el sector servicios, pero la agroalimentación... Bueno, pues es difícil que ahora mismo una empresa apueste por seguir produciendo, por supuesto, pero por aumentar su espacio, porque bueno, estamos en un momento difícil, creo. Ya estamos empezando a notar esa recuperación cuando ya han vuelto las excursiones del inserso, que llamamos, ¿no? Ya han vuelto esas excursiones de mayores, que son los que más movían Alba de Tormes. Nos falta ese movimiento con el exterior, con Portugal, con Corea, con Francia... Todavía nos falta ese tipo de turista, ¿no? Muchos turistas de Asia que nos visitan. El turismo religioso es un atractivo, Santa Teresa es un atractivo para estas personas, ¿no? Entonces, sobre todo vienen en grupos ya programados, en el que vienen a ver el sepulcro, tienen una oración, incluso siempre venían con misa, Lo primero que te preguntaba en la oficina de turismo al horario de las misas, o sea, bueno, pues es una... Hay que decir que, bueno, que el sepulcro de Santa Teresa es como si dijéramos ir a Lourdes o ir a Santiago de Compostela. Ojalá que podamos, que la situación global nos permita, pues en un momento determinado, que esto sea una realidad. Desde Alba tenemos para el turismo familiar un recurso importante que creo que es muy beneficioso para el turista, que es Albacar, una tarjeta en la que se le ofrece una entrada conjunta a distintos monumentos, distintos museos, y además se le ofrece una colaboración en reducción de cuando vas a tomar un café, cuando vas a comer en un restaurante, cuando adquieres productos de la tierra como son los ibéricos, no sé. Entonces, bueno, pues eso también está ayudando a esa recuperación, pero aún así estamos en un momento en que sí que se nota el aumento, pero estamos en unos números en los que, por ejemplo, en el año jubilario se llegaron a 110.000 personas en Alba de Tormes. En un momento normal pueden ser 40.000, pues estamos en torno a 10.000 aproximadamente ahora. Alba tiene mucha historia, es una cultura increíble lo que tiene Alba, ¿no? Bueno, hemos hecho una red napoleónica, salmantina, en la que estamos cinco municipios, y bueno, pues desde ahí estamos dinamizando lo que es el turismo napoleónico. Este año también tendremos efemérides y también ya el año pasado nosotros desde Alba de Tormes intentamos visualizar más la figura de Napoleón, lo que fue la guerra de la independencia en Alba de Tormes, bueno, pues con unos paneles en la torre del homenaje, en la torre del homenaje, en la que tú, es que tenemos el escenario natural, el escenario real de ese momento, ¿no? Estaba el puente y te puedes imaginar por dónde venían los soldados, desde Arapiles, que casi se ve Arapiles, o sea, cruzar el puente, el castillo fue destruido por causa de la independencia, aparte del castillo, tenemos un escenario, como digo, real, de fácil imaginación y historia. Entonces, ahora mismo, desde Alba de Tormes queremos publicar, hacer una publicación para recoger esos datos de la sociedad, del día a día, porque hay mucho escrito, ¿vale?, en el que, bueno, pues se decía que murió un soldado francés que ha venido acompañado de su mujer, qué sé, detalles de esos, por ejemplo, la santa nunca dejó de salir cuando hubo la guerra de la independencia, ¿no?, y fue escoltada por los soldados franceses, ¿no? Entonces, bueno, había un capitán, un general, general Marmont, que era, bueno, pues muy devoto de Santa Teresa y se dijo, aquí, esto, esto es intocable, y, bueno, pues todo el patrimonio del convento nunca fue expoliado por las tropas napoleónicas ni por otras situaciones, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos un patrimonio ahí que, junto con otros municipios, hay que impulsarlo, impulsarlo porque hay personas que vienen a conocer ese escenario napoleónico en Arapiles, en Alba, en Ciudad Rodrigo, en Fuentes de Oñoro y en Tamames, o sea, somos un escenario que fue, y vienen sobre todo franceses, hay excursiones de franceses que vienen recorriendo estos lugares y, bueno, pues creemos también que tenemos que estar ahí ofreciendo este patrimonio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!